Fue un evento muy padre, me divertí mucho, aprendí muchas cosas, audio, iluminación, multicámaras, trabajo en equipo, una muy buena experiencia de aprendizaje. Para mí no fue solo como una práctica más de las que tenemos de tarea en SAE, fue y es realmente una experiencia de trabajo real, las que se hacen afuera en el mundo real. Nuestra colaboración con los chavos de audio fue muy interesante porque nosotros aprendimos todo lo que hacen, entonces pues creo que todos pudimos aprender de todos. El proyecto de verano fue una muy buena experiencia y me va a servir mucho para cuando salga de aquí. Hola que tal, yo soy Salvador Ladaga, yo soy Vincent Vega y juntos estamos aquí para llevarles el episodio número 141 de Extended V, y este podcast de tecnología, gadgets, videojuegos y todo lo que les interesa a los entusiastas de la tecnología. Recuerden que a mí me pueden seguir en Twitter en arroba salvadorlad. Y me pueden seguir en iVincent-Vega. Y recuerden que también tenemos una cuenta oficial del programa donde nos pueden escribir, preguntar lo que quieran, sugerir temas, levantar polémicas y todo el trolling que ustedes deseen en arroba Extended V. Y si prefieren hacerlo por correo electrónico también lo pueden hacer. A trolling, a trolling, a trolling, a loica, a ladaga.com. Es pinche agresivo, ¿no? Ajá. A este podcast, arroba ladaga.com. Así es, y recuerden que el programa que ustedes están viendo se transmite en vivo con puntualidad inglesa los jueves a las 9 de la noche, tiempo Ciudad de México. Esa tormenta no lo permitía. Lo entiendo, güey. Sí, tenemos una lluvia aquí en la Ciudad de México tipo lluvia de Lord of the Rings. Y pues nada, nos retrasó bastante en el tráfico. Pero bueno, ya estamos aquí. Recuerden, jueves 9 de la noche, tiempo Ciudad de México en ladaga.com diagonal live. También si quieren ayudarnos a producir este programa, cada semana se abre un Google Moderator donde ustedes pueden proponer notas o votar las notas que otros proponen. Y así ustedes escogen de qué vamos a ver en este show. Así es, amigo. Y bueno, justamente al respecto de las notas que votaron ustedes esta semana, les queremos agradecer porque hubo más de 50 votos. Wow, regresó el señor I.Q. Rigg. Tenemos por ahí una nota de un antiguo amigo de este programa que tiene rato que no viene y pues lo esperamos por acá. Pero bueno, vamos dándole, amigo, porque sí pasaron algunas cosas. No sé si interesantes, güey, porque realmente no hubo nada así que dijeras. Wow. Esto está cambiando la industria de la tecnología. Pero vaya, son como chismecillos, güey. Creo que vamos a tener un programa súper, fíjate, Pati. Pero bueno, este... La nota número uno, amigo. La nota número uno viene del portal The Birch. Y resulta que Microsoft, después de 25 años, donde su característico logo de la ventanita de cuatro colores había permanecido casi intacto. O sea, realmente lo único que habían hecho era eliminar los horribles marcos que tenía al principio y dejar los colores sólidos. Pues ahora decidieron cambiarlo completamente. Híjole, güey, la verdad es que no sé qué tan relevante es esta noticia. La parte es horrible. Pues mira, fíjate que no, güey. O sea, yo siento que realmente es una mejora. Ay, güey, lo veo y pienso en Google. No. De hecho, fíjate que hay una serie de comentarios que hablaban de que este logotipo es de hecho una evolución del logotipo de las Microsoft stores que se abrieron el año pasado. De hecho, mira, por acá lo tengo. Ahorita te digo. Pero bueno, justamente el logotipo de la Microsoft store era exactamente una reproducción un poquito más elaborada de este nuevo logotipo de Microsoft. Y te voy a ser bien franco, güey. Lo primero que pasó cuando yo vi esta nota, aquí está, güey. Este es el logotipo de las Microsoft stores. Si te das cuenta, pues es lo mismo, güey. Esto estaba nada más un poquito elaborado. Pero justamente es la simpleza del logotipo actual de esta nueva propuesta del logotipo de Microsoft que me hace pensar y me hace decir que, como lo hemos dicho ya en programas pasados, cada vez se están haciendo las cosas mejor. Y creo que esta adaptación del logotipo es una evolución correcta, güey. Pero, o sea, te lo juro que no voy a mentir, güey. No tenía media hora que habíamos visto la noticia en The Verge cuando ya lo estaba comentando con un amigo que es un excelente diseñador gráfico que conozco. Güey, no teníamos más de cinco minutos platicando acerca del nuevo logotipo de Microsoft y de lo bien ejecutado que está. Cuando me dice este amigo, me dice, bueno, güey, aquí hay un problema. Y le pregunté, ¿cuál? Dice, bueno, lo que pasa es que este logotipo está a poca madre, pero no está pensado para los usuarios de Microsoft. Y me dice, te apuesto lo que quieras a que los usuarios de Microsoft van a trolear este logotipo. Y le digo, ¿por qué, güey? Porque tiene buen gusto, cabrón. Y la neta, güey, es un pedo, güey. Porque realmente, si tú ves el video de la presentación, creo que Microsoft nos deja muy en claro en el video de la presentación del nuevo logotipo que realmente están siguiendo una tendencia. Ya tienen el logotipo de Windows 8, muy minimalista, muy vectorial, por llamarlo de alguna manera. Tienen el nuevo logotipo de Office, de la suite de Office. Y, de hecho, también tienen lo que es la evolución del logotipo de Xbox. Que, de hecho, ya lo habíamos visto hace como tres años. O sea, este cambio de tener el logotipo de Xbox sombreado, totalmente esférico, etcétera, a tener una plasta de color verde con un solo pantone que demuestra el símbolo distintivo de Xbox. Que es la esfera, pero sin ser una esfera. Entonces, desde ese tiempo, creo que vienen maquilando una línea de logotipos mucho más estilizados, mucho más sencillos, mucho más modernos, güey. De muy buen gusto. La neta, sí. Nada más la tipografía, güey. O sea, la gente nada más está centralizando su ojo en los cuatro cuadros de colores. Pero realmente la tipografía tiene una evolución muy chingona. Y, francamente, yo digo, bien hecho Microsoft. Pero sí, me dio mucha risa ver la reacción en mi Facebook y en mi Twitter. Las personas a las que sigo y que me siguen. Estuvo cagado, güey, porque toda la gente estaba hablando así de... O sea, la reacción número uno. ¿Qué? ¿Y eso qué? Son cuatro pinches cuadros. Es que ese es justamente el chiste de esta nueva ejecución del logotipo. No sé si puedes ver los comentarios más abajo de la nota de Diverge. Porque me encantó la reacción de la comunidad de usuarios de Diverge que empezaron a hablar de la evolución del logotipo de Microsoft. De hecho, ahí lo tienes, güey, en el primer comentario. ¿Cómo evolucionó el logotipo? En 1976 teníamos una primera aplicación con unas letras, con una tipografía que, francamente, estaba sacada de Saturday Night Fever, güey. O sea, ves estas letras y te miras a... Güey, esto veía disco esa onda. Son letras disco, güey. Y después, en el año de 1985, la tipografía de Microsoft representa... No representa a Microsoft, güey. Representa a la década, güey. Representa a Miami Vice. Representa a... Este... Depeche Mode. Representa... O sea, es una... Tipografía. Creo que todas las empresas de tecnología usaban la misma tipografía. Representa la década de los 80, güey. Y luego tienes lo que fue su última actualización en 1987, que es el logotipo de Microsoft que conocíamos hasta la fecha. Y es lo que da pie al título del artículo. Microsoft tenía 25 años sin cambiar el logotipo. Que también los trolls que no leen, luego luego dicen... Eso no es cierto. Microsoft ha tenido un chingo de logos. Miren, aquí hay todos estos logos que ha tenido Microsoft. Por eso, güey, lo que está diciendo el artículo, si lees bien, lo que te está diciendo es que en 25 años... En 25 años no había habido ningún cambio. Más adelante, la comunidad de usuarios de Diverge también... Está padre que ya no sea itálica. Eso me gusta mucho. Está chingón. Limpia mucho. Sí, güey. La verdad, la verdad está muy bien ejecutado. Pero, bueno, obviamente los usuarios hicieron las delicias de la comparación. Por ejemplo, hay un dude que está comparando la interfaz gráfica de Windows 8 con el famoso Metro que tanto hemos hablado aquí en el programa. Con la interfaz de América Online de 1996, güey. Y la neta es que sí está cagado, güey, porque sí está muy similar. O sea, también hay otro comentario a manera de chiste de cómo evoluciona Windows en la versión 3.no sé qué en 1992. Y cómo tienes ahora la iconografía de un iPad, ¿no? Entonces, ahí se ve la diferencia y la tendencia que está siguiendo Microsoft. Que como ya lo habíamos platicado, güey, yo no le veo ningún problema a que esté Microsoft siguiendo una tendencia marcada por Apple. Porque creo que ya Apple ya rebasó ese pedo de tener la competencia siempre con Microsoft. Sin embargo, ahora vuelven a ser competidores en otras ramas y está chingón, güey. O sea, creo que al final los que ganamos somos nosotros. Hay un usuario que más abajo pone... Basic Compute. Sí, güey, está cagado. Pero hay un usuario que... Con letras Tron. De Tron. Esa tipografía es de Tron, güey. Pero bueno, al final hay un usuario que pone justamente la evolución del logotipo de Apple. Y te das cuenta cómo la evolución del logotipo de Apple atravesó más o menos por los mismos cambios. Empezabas con un... El primer logotipo de Apple no tenía nada que ver con el actual. El Internet Explorer mejoró mucho hoy, la verdad. Es, güey, Internet Explorer, Office, Windows, este... De hecho, también por ahí tienen otro logotipo de estos nuevos... De esta nueva línea de plastas de colores que están verdaderamente interesantes, güey. Yo, personalmente, aplaudo esta decisión de... De Microsoft. De Microsoft. Creo que es una buena ejecución. Y pues creo que es de estas... De esta tendencia que hemos estado platicando tú y yo aquí en varios programas pasados. De que Microsoft se está poniendo las pilas y se está volviendo a hacer varias cosas bien. A mí me gusta, güey. Yo quisiera dejarlo así con que a mí me gusta. Creo que es un logotipo que se ve fresco, se ve joven. Y que les está dando como 10 años más de... Impecable, muy limpio. Yo creo que les está dando 10 años, güey, de verse actuales. ¿Qué comparas este de Windows 95 con este actual? La verdad sí es una muy buena evolución. Leí por ahí... Pero no es la tendencia. Creo que también, si te fijas, no es nada revolucionario ni se sigue del patrón. Creo que esta década va a estar marcado por este tipo de diseño. ¿Te acuerdas que hace como año y medio platicamos de... A ver si ustedes se acuerdan. Que platicamos cuando Starbucks cambió su logotipo. Que cambió la sirena y era justamente lo mismo. O sea, tenías una sirena a tres colores. Blanco, negro, este... verde. No, fíjate que Balmer no tomó escena con esto. Realmente fue un aviso de prensa. Y lanzaron un video. Que, de nuevo, al igual que el video que lanzaron para... El lanzamiento de... Surface. Que, por cierto, ya cada vez falta menos para que esté Surface. ¿Te vas a comprar un Surface? No, no, no. Me emprende, eh. Güey, es que... A mí sí me emprende comprar un Surface. Nada más que la bronca es que realmente no va con nada de mi ecosistema de trabajo. O sea, ok. A lo mejor compro... ¿Sabes qué sería? Yo creo que ahí va a estar la gran diferencia. ¿Estás de acuerdo que hace cinco años... El güey que no tenía nada de Apple en su... Bueno, no hace cinco años. Hace tres años. La persona que no tenía nada de Apple en su ecosistema de trabajo, en su flow digital... Y de repente compraba un iPad. Su iPad no era incompatible con el flow de trabajo. O sea, podía traer el BlackBerry, su laptop, Bio, o lo que me digas. Y podía traer su iPad. Y al final, pues, instalabas iTunes en tu laptop. Y comunicabas, sincronizabas de alguna manera tus contactos o tu agenda con el iPad y todo. Pero yo siento que ahí es lo único a lo que le temo a Surface. Es de que si compro un Surface, no va a ser compatible ni con mi laptop, ni con mi teléfono. No sé, güey. A lo mejor de primera instancia, pero yo creo que... Si algo han aprendido las empresas grandes como Microsoft y como Apple... Es que la portabilidad de las herramientas con las que todo el mundo trabaja... Es muy importante para tensar su plataforma. Entonces, creo que Microsoft le va a dar mucha importancia a esta parte. A lo mejor se note una curva en lo que se estabiliza. Pero yo creo que sí va a ser. ¿Estás de acuerdo? Que si hay curva, no es un éxito como lo fue el iPad. O sea, si hay realmente una curva de aceptación... Lo que pasa es que tú estás planteando el iPad. Pero antes del iPad, Apple fue y compró algo que todo el mundo creía que era una basura, que era iTunes. Y empezó a trabajar sobre iTunes, sobre iTunes, sobre iTunes. Y a lo mejor nadie en el mundo entendía cuál era el afán de Apple con iTunes. Hasta que lo evolucionó a una tienda, al ecosistema en el que a través de todas las plataformas sincroniza sus dispositivos. O sea, realmente Apple empezó una labor muy complicada y que nadie veía hacia el futuro. Acuérdate de ese keynote de Steve Jobs donde presenta el primer iPhone del 2007. Cuando dice Steve Jobs, bueno, estábamos pensando en cómo íbamos a fabricar este primer teléfono. O cómo íbamos a entrar en el mundo de la telefonía móvil. Y dijimos, bueno, tenemos 10 millones de iPods vendidos. Entonces fue muy fácil saber de que habíamos, se oye muy feo, pero pues así fue. Que habíamos entrenado a 10 millones de personas en cómo usar un iPod. Entonces lo más transparente era hacer que el iPhone funcionara igual que el iPod, ¿no? Entonces por eso cuando todos sacamos de la caja el iPhone, ya sabíamos cómo usarlo. Porque sabíamos que teníamos que conectarlo a iTunes, sincronizarlo, acomodarlo de tal manera. Y esa es la parte seamless que no sé si Microsoft la tenga clara, güey. Windows Media Player. Ahora, ese es mi primer freno, güey. Es decir, bueno, ya tengo mi nueva tablet de Microsoft y ahora con qué la uso. A lo mejor con Xbox. De hecho, no dudo que con Xbox vaya a ser una chingonería. Pero, de hecho, está toda esta parte de Glass y lo que va a surgir con Glass. Obviamente la mejor integración de Glass la vas a tener con Surface. Bueno, de acuerdo, pero es más, güey. Yo creo que Glass es este... O sea, se me hace que Glass es el adaptador idiota para los que no compren un Surface, güey. O sea, no quiero comprar Surface, pero quiero hacer este montón de cosas chingonas con mi Xbox. Pues compro Glass. No, pues más bien ya tengo una tablet, güey. O sea, tengo una tablet con Android. ¿Qué hago con ella? ¿Para qué la puedo ocupar? No sé, güey. Yo creo que persiguen mercados diferentes, güey. La tablet de Microsoft se está vendiendo... Surface se está vendiendo como la tablet que es una computadora. Sí. Que, de hecho, ahí voy con mi segundo freno. O sea, mi primer freno es la compatibilidad con mi ambiente digital. Y el segundo freno, güey, es, de nuevo, la realidad o el reality check que vamos a tener todos cuando minimicemos Metro y nos encontremos con que el back-end es Windows, güey. O sea, y es el Windows que conocemos con el botón de inicio, con los errores kernel, garrafatales, con la administración de memoria bajo un sistema que no es Unix. Creo que la pantalla es diferente a la de error. Bueno, la pantalla de error es diferente, chingón, lo que me digas. Pero ese es mi segundo freno para correr a la tienda y decirle al güey del, te iba a decir, del Windows Store, pero aquí no hay Windows Store. Pero para llegar y decirle al güey del Palacio de Hierro, así de shut up and take my money, no, güey, o sea, ahí es donde te agarras el brazo y dices, no, mejor dejo que otro pendejo se la compre y lo veo cuando la esté usando para ver si cuando minimiza Metro no es una tomada de pelo, güey. Esa es la parte que me preocupa, güey. Yo, mira, para lo único que la podría usar es para en lugar de tener un VirtualBox en mi Mac, cuando quiero hacer pruebas o me toque conectar algo que de plano no es compatible con Mac, para eso lo usaría, güey. Amigo, pero dicen que solo los amigos dicen la verdad, entonces te lo voy a decir. Sí, ok, te lo compro, pero te verías muy pinche burgués. Sí, güey, o sea, estás acá haciendo un servicio y estás arreglando unos servidores y dices, oiga, pero necesitamos que configure el Fortinet. Espérame, chaparro, y sacas tu Surface, mamá. No, tu DBR Bosch, que solo funciona en Windows. Bueno, te digo, güey, o sea, sí te verías demasiado burgués. Bueno, pero ya nos desviamos mucho de la nota. Ahí está el nuevo logotipo de Microsoft. Están empezando a vestir su sitio con el nuevo logo. Ojo, esto es importante. Microsoft no hizo el brinco completo en su sitio. Lo están vistiendo poco a poco. Sin embargo, obviamente, página principal, las principales secciones de Microsoft ya están con este logotipo. Pero, pues nada, va poco a poco, poco a poco. Pero fíjate que, de hecho, si te metes, vete hasta abajo. ¿Ve cómo está el logotipo de Windows? Que, ojo, güey, este ya no es el logotipo de Windows. O sea, este es el logotipo de Windows como marca general. Pero el logotipo de Windows 8 es mucho más parecido al nuevo logotipo de Microsoft. El logotipo de Office también ya cambió. El de Windows 8 lo van a cambiar, ¿no? También. No, ya cambió también, güey. Este es porque yo había visto la misma aplicación de los cuadros, pero en perspectiva. Es que eso es lo que te iba a decir. Con rojo. O sea, no han actualizado todo en el sitio. Yo, de hecho, si tú ves el video, aquí voy a lanzar el video. Porque aquí tú ves el de honditas. Güey, checa. Además, la musicalización de Microsoft para los... Zoom, zoom, zoom. Ponte el zoom, ponte el zoom, ponte el zoom. A ver. Ver. Ahí está Windows, ¿ok? Ajá. Office, que es el de perspectiva que decías. Xbox, una sola plancha. Una sola plancha, una mancha de plasta de color. Microsoft, güey. Perdón, más limpio no puede estar, cabrón. O sea, más limpio no puede estar. Y como ya viste en su página, todavía no actualizan todos los dos. También, Skype. Güey, Skype le hace falta un upgrade desde hace como tres años, güey. Sí, Skype ya... Tres, güey. Y luego Skype no ha cambiado prácticamente nada. Sabes qué, güey, que el otro día también, a partir de la salida de Mountain Lion, te lo juro, güey, hace como dos días, de repente me di cuenta y fue así de, carajo, no he abierto Skype en una semana. Y no pasó nada, güey, cosa que hace un año, güey, era impensable que yo no pudiera tener abierto Skype porque a través de Skype me comunicaba con todo mundo. Y ahora, gracias a iMessage, francamente, es así como que para qué madres hablo Skype si con las personas con las que me interesa comunicarme, pues es a través del iMessage. Y con esa magia que logró Apple de que funcionara al fin iCloud y todo se pudiera sincronizar, está de... Que de repente todavía tiene ahí unos delays extraños. Sí, bueno, definitivamente... Ah, bueno, el día de hoy, ojo, importante, el día de hoy salió la actualización, la primera actualización de Mountain Lion a la versión 10.8.1. Este es un Major Upgrade, al menos así lo están vendiendo, aunque no sé qué tan Major Upgrade sea, güey, bajó como 80 megas. Entonces, 80 megas, no sé si realmente es un parche. 80 megas es bastante... O es un Major Upgrade. 80 megas para mí es bastante... Pero yo siento que está en medio, güey, cuando han sido así Major Upgrades, son... No, güey, en 350 megas, güey. Y esta vez fue un... Te digo, yo creo que está en una delgada línea entre Upgrade y un parche. Pero bueno, habrá que ver cómo funciona iMessage. Pero bueno, al final, ahí está Microsoft haciendo cosas diferentes, ¿no? Y ya, ya, creo que ya ni siquiera les interesa. Y de hecho, yo tuve un problema con un cliente por eso. Messenger. O sea, ya... A Microsoft ya, Messenger ya, él es intravenoso. Güey, el día de hoy, tuve que enviarle un... Está mi coche en servicio. Y tuve que enviarle un documento de mi automóvil al mecánico. Y fue así, demandamelo por correo. Y yo, sí, claro, ¿a cuál te lo mando? No sé, a autoserviciofulanito.com. Te lo juro que cuando lo estaba apuntando fue así de, arroba... Say what? Hotmail.com. Y yo así de, no mames, ¿no te da? Entonces ya lo apunté y me hizo tanto recordarme esa pequeña pizca de felicidad que nos dio Family Guy con ese episodio de... ¿A dónde te escribo, Peter? A piergriffen, arroba, compu-serv.com. Y los güeyes los dicen, compu-serv. Yeah. Compu-serv. Güey, ahorita Hotmail es así como... ¿Quién usa Hotmail? Que de hecho, Microsoft lo está invirtiendo mucho en revivirlo y tienen como la idea de hacer... No, no, güey, pero ya no es Hotmail, güey, ahora es Outlook. No, 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 pero lo que quieren hacer es como una integración muy a la Google. Lo que quieren hacer es Gmail. Contra la plataforma Cloud. Sí. O sea, lo que quieren hacer es una copia de Gmail. Lo que quieren hacer es Gmail. Ahora, ojo, está chingón, güey. O sea, lo que yo he visto de Outlook.com está muy, muy interesante. Este, y siento que está... Es una combinación... Justamente lo platicamos en el programa pasado. Todo esto que está haciendo Gmail con meter los Hangouts, con meter el apartado de red social dentro del correo electrónico, es lo que quiere hacer Microsoft con Outlook. Con Outlook, con Skype, quiere integrar toda la plataforma, sí. Y se me hace una buena... Se me hace un buen movimiento. Al final, creo que hoy en día estaba más posicionada la marca de Outlook como correo electrónico de Microsoft que la marca de Hotmail, ¿no? Entonces, este, creo que te digo, Microsoft está haciendo cosas interesantes. Como que ya Microsoft y Messenger ya les vale. Son servicios que se quedaron en el pasado, güey. La neta, yo no le veo ni siquiera el caso a que lo traten de revivir. Compraron Skype, Skype está 10 veces mejor. Y eso ya también se está empezando a quedar un poquito en el pasado, güey. Y neta, yo estoy impresionado con lo que está haciendo Google con Google Hangouts. Entonces, pues, habrá que ver qué pasa más adelante. Bueno, amigo, vámonos. Yo amo a iMessage. Bueno, iMessage es otro pedo. Ah, ojo. Es que depende mucho de tu ecosistema también, ¿no? Es que si tu ecosistema de trabajo, tu ecosistema familiar, o sea, todos están en la misma plataforma. O sea, iMessage te resuelve todo. Sin embargo, ya empieza a haber iniciativas multiplataforma. Por ejemplo, hace como un mes se anunció el lanzamiento de WhatsApp para Dextop. ¿Cuál es el problema? Que si tú bajas WhatsApp para Dextop, está limitado a ciertos países. En México todavía no sirve. De hecho, trolearon fuertísimo a El Zopitas, este blogger famoso aquí en México. Porque fue de los primeros que puso, hey, qué chingón, ya está WhatsApp para escritorio. Ojo, y es para, eh, WhatsApp está para Mac, para Linux y para Windows, güey. Entonces, va a estar muy cabrón, güey. Porque yo puedo traer mi BlackBerry con WhatsApp o mi iPhone con WhatsApp y bajar la aplicación de escritorio de WhatsApp. Entonces, creo que, creo que también para allá va el movimiento de la multiplataforma con los mensajeros instantáneos. La idea, yo creo, hoy en día de los mensajeros instantáneos es muy básica, güey. Todos traemos o un teléfono inteligente, o un iPad, o una laptop, o cualquier tipo de e-reader, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que nos interesa es que nuestro, que no tengamos un sistema de mensajería diferente en cada dispositivo. Sino que si yo me quiero comunicar contigo, te mande un mensaje a ti y que el sistema de mensajería sea el que se encargue de entregártelo en todos tus dispositivos. Para que el que tengas más a la mano sea el que te llegue primero, güey. ¿No? Entonces, creo que por ahí van todos. De hecho, es ahí donde podría perder Apple si no saca una versión compatible para Windows. Y, inclusive, hasta estoy pensando en Android, güey, para TV. No, pero eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. Eso sí, no. Bueno, güey, ya nos extendimos, cabrón. El nuevo Samsung Galaxy 4 con iMessage. Con iMessage, no, jamás. Bueno, a ver, amigo. La nota número 2, ya vamos a hablar de la siguiente nota. Que, por cierto, esta nota fue sugerida por el señor EQ Reid. Y, pues, bueno, le queremos agradecer por la aportación. Güey, es algo muy cabrón. La nota la toma el señor Rafa Reid de BuzzFeed. Que es un sitio de noticias de la industria de la tecnología, pero es del estilo... Lavadero. Ajá, pero ahora yo ya ni siquiera... Güey, ¿estás de acuerdo que hoy en día... Y eso también está cabrón, güey. ¿Te acuerdas que hace dos años Gizmodo era una fuente respetable de información? Y ahorita hablar de Pérez Hilton, hablar de Firewire y hablar de Gizmodo es lo mismo, güey. O sea, ella es así como que, este sitio de internet hizo un Gizmodo. O sea, se convirtió en un sitio, fíjate, Paty. Y, pues, bueno, justamente BuzzFeed, que es un sitio medio, fíjate, Paty, publica algo que, pues, sí, llamó la atención en internet bastante. Publican un artículo de una entrevista que le hacen a un ex colaborador de Google que está por interponer una demanda. Ahí te va. La demanda, no. El artículo se titula Un Googler que vio lo peor de internet. Ahí te va. Después de casi un año revisando el lado oscuro de internet, incluyendo bestiality, necrofobia y pornografía infantil, este contratista de Google no quiere, ni siquiera fue contratado tiempo completo, güey. Ahí te va la historia. Pues resulta que es un cuate que trabajaba en política. Es un ex estudiante, bueno, no, un egresado de derecho de una universidad en Estados Unidos. Y el cuate empezó a trabajar para un despacho de consultoría legal y política en Estados Unidos. Y resulta que se empieza a dedicar a la parte de social media de oficinas de políticos. Y le empieza a ir muy bien. Pues de repente es reclutado por la gente de headhunting de Google. Oye, güey, tú eres un chingón con cuestiones de política y social media. ¿Por qué no trabajas para Google? Entonces este chavo fue así como que, órale, güey. O sea, me está reclutando una de las empresas más cabronas en tecnología, en reclutamiento. Todo mundo quiere trabajar en Google. Todo mundo hemos escuchado estas historias fascinantes de que en Google puedo tener a mi mascota al lado. No solo en Google, yo lo he visto. Bueno, hoy te tocó vivir una escena importante. Este, que tienen una barra de comida increíble ahí en Google. Las patinetas. Las patinetas, el esqueleto de un tiranosaurio Rex lleno de flamingos rosas. Que nadie entiende por qué. O sea, realmente hay tantas leyendas urbanas sobre el trabajar en Google. Y sobre lo chingón que es trabajar en Google. Que viene esta persona y dice, bueno, pues me está reclutando una de las empresas más chingonas. Todo mundo quiere trabajar en Google. Pues yo voy a entrar a trabajar a Google. Entonces lo reclutan, lo empiezan a capacitar. Lo mandan de viaje alrededor del mundo. Y el güey anda súper motivado. Y llega dos meses después al campus de... No es de Cupertino. Perdón, perdón. Llega al campus de... Ay, ¿dónde están estos güeyes? Pasadina. Llega al campus de Pasadina y le dice así de... Este, bueno. Pues me puede decir dónde está mi oficina. ¿Dónde puedo poner a mi perro labrador y colgar mi bicicleta en la parte de arriba? No, tú vas a trabajar desde casa. Ah, bueno, ok. Estoy abierto, soy open mind. Gracias. Me voy a mi casa a trabajar. Pero sigo trabajando para Google. ¿Qué voy a hacer? Ah, te lo enviamos por correo. Vete a tu casa y allá te va a llegar tu chamba. Ah, ok, gracias. Llega a su casa y pues resulta ser que su trabajo es ser un sensor de todo aquello que viole las políticas de contenido prohibido en Google. Entonces el cuate empieza a trabajar un periodo de 8 a 12 horas diarias viendo lo peor de internet, güey. O sea, el güey realmente estaba dedicado a descubrir contenido de este tipo que te dije, güey. O sea, estamos hablando de bestiality, shit lovers, este, necrofobia, racismo, todas las porquerías que se puedan imaginar. De hecho, él en la entrevista habla sobre que lo que más le afectó y porque de hecho ahora el güey está en terapia. Que de hecho hay unas facturas de Google donde, bueno, sí, sí, o sea, tiene el cuate como evidencia las primeras tres sesiones de terapia con la especialista que el gobierno sugirió. Porque el gobierno sugirió que ese puesto debería tener una terapeuta que tuviera algo que ver con el gobierno. Google se vio forzado a pagar las tres primeras facturas de su terapia y después fue así, güey, ahora te las pagas tú, chaparro. Entonces, hay una verdadera polémica que se genera alrededor de todo esto porque fue así, pues que Google no era el lugar favorito para trabajar a todo mundo. Que Google no es la empresa, es súper transparente y todo. ¿Están todos felices en Google? Ahora, Google no ha hecho declaraciones, obviamente, pero hay otros ex-Googlers que se han metido en la nota y en el artículo y te dicen, bueno, güey, o sea, la verdad es que estos puestos son necesarios. O sea, necesitamos en algún momento, sí tenemos los robots de inteligencia artificial más cabrones, los algoritmos matemáticos, los algoritmos matemáticos más cabrones para descubrir este tipo de información y eliminarla de los servidores. Pero necesitamos tener con algunas cosas que están ya muy truqueadas y que necesitamos a un ser humano que realmente vea si realmente Billy hit the pony es un video de un niño pegándole a un pony o es otra cosa, ¿no? Entonces, este, pues este güey está ahorita en terapia, va a demandar a Google, sobre todo porque aquí, ahí te va la parte, bueno, todo está ojete, güey, pero creo que esta ya es la cereza del pastel. Después de un año y dos meses de trabajar en esto, más de 8 a 10 horas diarias de lunes a domingo, este, llegó y después de año y medio así ya con el tique en el ojo y así de, ya voy en mi treciava sesión de terapia, señor Google, ¿me puede dar mi contrato para ya no estar como consultor externo? No. Y no lo contrataron, bueno, odio la palabra, güey, pero bueno, lo que aquí en México se conoce como tu planta, no le dieron la planta, este, y pues bueno, está el cuate totalmente, pues, afectado de por vida, güey, no sé qué opinión te merece, güey. Güey, no sabía que estos trabajos existían, güey. Yo no sabía que Google tenía una división así. Sí, pero es que ni siquiera es algo público, güey, o sea, es más, no es una división que es así de, bueno, sí trabajas para nosotros, pero por recibo de honorarios. O sea, sí trabajas aquí. Y no en el campus. Ah, exacto, o sea, sí trabajas aquí, pero desde tu casa. O sea, sí te capacitamos, sí te mandamos alrededor del mundo y todo. No me lo imagino al güey llegando al campus de Google de Estambul, güey, así de con su mochila y todo. Es que este es el nuevo de capacitación. Ay, qué chingón, ¿cómo están todos? Sí, yo soy el nuevo, padrísimo trabajar con ustedes. Y ya me imagino a los de Estambul así de, va a ser un manager of deep content. Y todos así de, ah, ah, sí, bienvenido a la gran familia de Google. Güey, o sea, no sé, está turbio este pedo. Pero, bueno, al final está turbio, pero creo que los otros Googlers también tienen un punto, güey. Necesitan un ser humano que al final sea un filtro final, 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 que les diga, a ver, güey, esto de Spank Your Mother no es sobre un... Más que le vi como muy rosita la patita. Ah, que se están limpiando los colchoncitos. Este, o sea, este video que se llama Spank My Mother no es alguien, no es un video chistoso de alguien que le pegó accidentalmente a su mamá, ¿no? O sea, no sé, güey, si está cabrón. Ahora... Híjole, pero yo creo que sí es un tipo de puesto en que no vas a estar 8 a 10 horas, 7 días a la semana. O sea, creo que más bien está mal diseñado el tipo... ¡Claro! El tipo de enfoque que le dan al trabajo. A lo mejor menos horas, más espaciado, no sé, o sea, creo que sí. Si realmente afectaron psicológicamente a este individuo. ¿Y le pagaron bien? ¿Cómo? ¿Le pagaron bien? Pues, justamente, no toca nada sobre el tema de si le pagaron o no le pagaron bien en el artículo, cosa que me hace pensar que sí le pagaron bien, porque si no le hubieran pagado bien sería otra... Sería lo primero que se reclamaría. Y sería otro de los argumentos negativos dentro de la entrevista, ¿no? Pero, pues, para que se fijen que hay trabajo... O sea, piensan que su trabajo... Más bien, yo te lo pondría, ¿harías cualquier cosa por dinero? No, pues, no, si está cabrón, güey. ¿Aceptarías cualquier trabajo por dinero? Sí, güey, así... O sea, imagínate a Steve Ballmer así de... ¡Pornography, pornography, pornography! ¿No? O necrophilia, necrophilia, necrophilia. Pero... Pues, es Ballmer, güey. No, me refiero a que realmente si la nota hubiera sido de... Se encuentra en una división secreta del ejército de Estados Unidos, hubiera sido así como que... Ajá. Who cares, man. O, se encuentra en una división, este, culerísima del Pentágono, así de... Pues, obvio, güey, o sea... Pero aquí es así, la empresa que se caracteriza por ser como que el recurso humano perfecto... Donde todos son felices... Donde todos son felices, pues, había un güey que no estaba nada feliz... Donde es Wonderland y de repente hubo un güey que no despertó ahí. Sí, o es Wonderland y el dueño de la casa te invita a dormir con él, güey, o sea... Pero, bueno. Chiste referencial para todos los que nacieron entre 1981 y 1985. Este... ¡Ah, no! ¡Ochenta y siete! ¿No? Sí, pero fin eres mucho. No, pero digo, Michael Jackson, Neverland, te invito a dormir a mi casa, pero duermes conmigo... Bueno, este... Pues ahí está la nota, amigo. Pues interesante, ¿eh? Quiero agradecerle a IQ Read porque creo que la nota... Güey, o sea, fue una de esas notas que la sube nuestros seguidores, la gente que nos hace el favor de ver este programa. Lo veo en el Google Moderator, me doy click y así como que... ¿De qué chingados está hablando la nota? Google no sé qué, no sé qué, bla, bla, bla. O sea, el último año me la pasé viendo pornografía y... Y ahí me clavé en la nota, güey, hasta que la terminé de leer. Realmente es un caso bien, bien interesante. Pues nada, este... Si ustedes están viendo Necrofilia todo el día, cámbienme de canal. Este... Amigo... No, seguro ya están dañaditos. ¿Cómo vamos de memoria? Tienes cuatro minutos para hacer polémica sobre la siguiente nota, mami. Pero no tengo idea de la siguiente nota. Ah... Bueno, como te decía, amigo, la siguiente nota la posteó tu servidor en el servidor de Google. Eh... ¿Cuáles son las posiciones clásicas de la Necrofilia? No, no es cierto. Este... Amigo, pues, como empezó Google esta tradición en el mes de febrero de este año, lo platicamos aquí en el programa, fue una de esas notas que nos dio... Este... Segundos y segundos de polémica, porque realmente no la comentamos mucho. Este... Google lanzó en febrero de este año un concurso para hackers para que los hackers de todo el mundo se pusieran como récord ponerle en su madre a Chrome. Así es, de hecho, así se llama el concurso, ponerle en su madre a Chrome. Ponerle en su madre a Chrome. Este... Entonces, bueno, pues resulta que la convocatoria fue tal para este primer concurso, que por cierto, la premisa fuerte del concurso es que había un millón de dólares de premios para los hackers que pudieran encontrar bugs, encontrar backdoors, dentro de Chrome. Y, pues, bueno, Google está tan seguro de la integridad de Google Chrome que, pues, le dijo a los hackers del mundo, ponganle en su madre, ¿no? Y hubo... ¿Y hubo quién lo logró? Hubo quién lo logró y Google pagó un millón de dólares con mucho gusto. Un millón de dólares, recordemos que es un millón de dólares en diferentes categorías. Yo creo que el premio más alto era... 60 mil dólares. Y, de hecho, ahora, para esta segunda... Bueno, ni siquiera pasa un año, güey, que de hecho, esto también levanta rumores de que va a haber pronto una respuesta inmediata de Chrome hacia la última versión de Safari, cosa que espero con ansia realmente. Este... Güey, yo, la verdad, ahorita estoy enamorado de Chrome, güey. O sea, Chrome ha venido a sustituir prácticamente el 80% de mi workflow de trabajo. Tú solo lo amas por las personas. Sí, porque gracias a las personas, marca registrada... Este... Sí, güey, al rato Google... Al rato Google así de... Al rato todos los podcasts van a decir personas. No, uno, dos, güey. Al rato Google así de... La nueva versión de Chrome con personas, güey. Así de puta madre, lo hubiera patentado, güey. Este... Sí, bueno, te decía que me llama mucho la atención este... Esta función de Chrome que no todo el mundo está usando. Güey, van como cuatro o cinco personas que yo les digo... Oye, oye, es que... Es que ya viste que en Chrome se puede hacer esto. Y cuando lo hago en sus computadoras así de... ¡Holy mierda, güey! Es así como que no lo pueden creer, cabrón. Y realmente te hace ver el poder que tiene Chrome como navegador, ¿no? Entonces, este... Bueno, esta parte de las personas, junto con la seguridad del sistema operativo... Bueno, del navegador, que también es un sistema operativo... Este... Pues hacen que Chrome sea la opción, creo, ahorita para navegar. Safari, bueno, Apple a través de la última entrega de Safari entrega algo novedoso. Que no es más que un tratar de alcanzar a Chrome. Entonces, ya lo alcanzaron y al parecer este concurso... Repuntó tantito y entonces ya... Repuntó tantito y yo creo que ahorita este... Este llamado a una nueva versión del concurso es justamente que quieren volver a despegar a Google Chrome de esto. Pues nada, amigo. Con menos de un... Con menos de seis meses desde la última versión del concurso, Ponium... Pues Google anuncia Ponium 2. Que tiene como característica interesante para los hackers a nivel mundial... Que no hay solamente un millón de dólares en premios para los hackers que le puedan poner en su madre a Chrome. Hay dos millones de dólares. No son uno. No solo uno. ¡Wow! No es uno. No es uno y medio. No es uno y tres cuartos. Es dos millones de dólares. Este... Que justamente está dividido por categorías. La primera categoría es para todos aquellos que encuentren un full Chrome Exploit. O sea, le den la madre completamente a Chrome, se van a ganar 60 mil dólares. Para todos aquellos que le puedan hacer un partial Chrome Exploit, o sea que me dio la madre, se van a ganar 50 mil dólares. Para todos aquellos que encuentren un... Que creo que este es del que más va a ver, güey. La tercera categoría es para todos aquellos que encuentren un non-Chrome Exploit. ¿Qué quiere decir esto? Que usar un flash. Prácticamente es eso. Pero a lo que se refiere Google con la explicación de la categoría es que es aquellos hackers que puedan a través de plugins de terceros y te dicen plugins como Flash, este... JavaScript, bla, 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 bla. Los plugins de Windows. Es eso que es que... No, güey. Es que no es tanto los plugins de Windows, sino que es plugins como Java, Shockwave, este... JavaScript, bueno, Java o sistema operativo Windows, así en general, que a través de estas... Terceras entidades le puedan poner en su madre a Chrome, pues bueno, estos Dudes se ganarían 40 mil dólares. Y hay una cuarta categoría que se llama Panel Decision, que es para aquellos que entreguen un incomplete exploit. O sea, aquellos que tengan una tesis sobre un posible ataque a Chrome. Una vulnerabilidad en tesis. Este... Va a haber un panel de expertos que van a evaluar qué tan probable sería esa puesta en su madre a Chrome. Y si evalúan que merece alguna especie de... Sale, gracias, güey. Apáganla cuando quieras, escuché. Es que sabes qué, así como que ya se está durmiendo y le molestaba la luz. Lo siento, guapo. Este... El concurso se va a llevar a cabo el 10 de octubre del 2012. Justamente en el décimo aniversario de la conferencia en Kuala Lumpur, Malasia. The Hack in the Box. La conferencia de Hack in the Box. Que se va a realizar en Kuala Lumpur, Malasia. En Malasia. Que es su décimo aniversario. También en Malasia, güey. No, bueno, pero ahí es la sede para los que quieran ir así, que también se me hace medio estúpido así de llegar y... Hola, hola, yo soy hacker, yo soy hacker, gente del FBI. O sea, se me hace... Güey, por eso lo haces en Malasia, güey. Por eso. No lo haces en Nueva York. ¿Quién se quiere dormir? Quiero ver si la vuelve a pagar. O sea, si hasta la gente de Facebook se va a Singapur, güey. ¡Güey! Cucho, deja de apagar la luz. Te digo, güey, o sea, a pesar de que hay una sede internacional para ir así de... Hola, hola, soy hacker, vine a darle a su madre a Chrome. Te puedes inscribir desde cualquier parte del mundo y hacerlo de manera remota. E inclusive también lo puedes hacer de manera anónima. Cosa que también es interesante. Entonces, expido el cheque a nombre de... Entonces, no, obviamente si ganas, güey, pues ya Google se pondrá en contacto contigo. Y por haberle puesto en su madre a Chrome te pondrán a trabajar viendo pornografía infantil. Bueno, pues nada, ahí está el concurso. Para aquellos que les interese y que se sientan con las competencias suficientes como para ponerle en su madre a Chrome. Buena suerte. Pues el Ponyum 2 lo podrán consultar en el blog oficial de Chromium, que está en Blogger. Es blog.chromium.org. Recuerden que todas las notas de la... Todas las ligas de las notas que hablamos aquí en el programa las pueden consultar en nuestro sitio, ladaga.com. Amigo, vámonos con la siguiente nota que... No, 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 güey, este... ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Sí? Puta. ¿Y tú no eres tu playa? ¿Tú qué pasó? No, sí, yo nada. Sí, seguimos grabando, güey. Entonces, esto se va a ver... No, tú por qué fue de... No, 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 no. Esto se va a ver increíble en iTunes. Así de... Para que vean que es en vivo. Este... Ah, no, porque la siguiente nota es así como que... Güey, horrible, horrible, horrible. ¿Supres? Bastante. Ahí nos avisas, Chaparro. Sí, ahí estás. Ah. Bueno, les decía. La siguiente nota es una de las notas más tristes que se han publicado en el universo gamer y geek. Este, pues nada. ¿Empiezas a decir gaaaaaymer? Gaaaaaymer. Si lo alargas así como que... Sí, perdón, no, no, no. ¿Qué onda, güey? No, esas son otras notas en otro podcast, no. Bueno, este... Amigo, pues nada, Joystick es uno de los primeros portales en anunciar algo que después invadió la red por completo. Pero antes de decir el título de la nota, quisiera recordarles a todos y que pongan en contexto algo cuando hacían los unboxings. Güey, yo recuerdo mucho aquella Navidad donde yo y mi familia pasábamos las Navidades en la casa de mis abuelos en Tampico, Tamaulipas. Y, puta, era horrible porque... Bueno, no, era muy bonita la Navidad allá, pero era horrible, era horrible que, este, oye, pero se supone que Santa Claus me iba a traer un Nintendo. Y yo recuerdo, ah, sí, te está esperando en la casa de México, cuando regresemos de las vacaciones y yo estoy así de... Entonces, hasta que no pasaba la Navidad y no pasaban todas las fiestas y regresábamos a casa, era cuando yo podía hacer el unboxing de... Así fue como fue con mi Nintendo, con mi Super Nintendo, con mi, este, Playstation, güey. Entonces, ¿Tuviste el tapetito del NES? Ah, huevo. Pero bueno, ahí te va. Recuerden, por favor, todos ustedes, 1986, 1987, para los que sus papás iban a falluquear, porque realmente a los que lo compraron en una tienda departamental aquí en México, en el 89, güey. Eh, recuerden ese primer Nintendo Entertainment System con su pistola de color naranja, algunos de ustedes, cuyos papás iban a falluquear al extranjero, que tenía la pistola gris, y no estoy augurando a nadie. Este, güey, acuérdate de esa vez, cuando viste por primera vez esa pinche caja, que además era gigante, güey. Era muy grande. O sea, una caja de este tamaño, la abrías, sacabas, o sea, le quitabas el celofán, abrías la caja de cartón. Sacabas el unicel de doble capa. Sacabas dos uniceles de doble capa. Casi, casi tenías una aerosave. Sígale dando en la madre a la capa de ozono, ¿no? Ah, los ochentas, bueno, este... Donde la ecología no importaba. No, sacabas todo. Y de repente te daba ese increíble olor, como lo definió Bart Simpson en algún momento. Hermano, este es el material con el que se hacen los sueños. O sea, ese olor de una consola de videojuegos nueva, ese olor de un gadget nuevo, que tenía tu primera consola de Nintendo, el Super Nintendo, el Genesis, bla, bla, bla. Sacabas la consola, güey, y sacabas todo, güey. Ya te urgía meter el primer cartucho y ponerte a jugar Mario o lo que fuera. Venía con Mario y con Duck. Con Duck Hunt, entonces conectabas el Nintendo al aparato televisor, lo conectabas al cable coaxial, güey. Metías el primer cartucho, le soplabas, güey. Ya que le terminabas de soplarlo, metías, prendías el... y aparecía, ¿no? Nintendo. Bueno, ese momento era soberbo y todo, empezabas a jugar y todo. Y como media hora después, ya que tu mamá así como que, ah, sí, está padrísimo, güey, pero empieza a guardar todo este desmadre. Y tú así como que, ay, tengo que guardar la caja, el unicel. ¿Y te acordabas? ¿Te acordabas? Que venían manuales, papelitos, instructivos y todo. Y ahí era donde venía la añoranza de todos aquellos que nacimos en un momento de la historia donde no existía el Tratado de Libre Comercio en México. Entonces todo lo que era Estados Unidos era así como que, ah, quiero unos calzones Fruit of the Loom con unos chocolates Waterfinger. Güey, era lo máximo, cabrón. Bueno. ¿Niño has comido un Butterfinger? Ay, los venden, ahorita los venden en el Oxxo y creo que ya hasta son chafas. Pero bueno, en aquel momento era así como que, puta, traer unos calzones Fruit of the Loom. Los amarillos, largos. Güey, 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 y comerte un, es más, güey, era así como que, güey, puedo comprar un Trimusqueteers. O sea, era así, guau, cabrón, bueno. Un Twix, un Mickey Mouse. Perdón, perdón que haga todo este contexto, güey, pero es que unos nerds que ahora ya los venden en cualquier pinche rancho. Ahora, este, ahí te va, güey. ¿Por qué estoy haciendo todo este contexto? Porque es justamente en este contexto de añoranza de esa época. ¿Por qué extraño los ochentas? Donde, donde tú volteabas y decías, ¿qué es todo esto? Estaba en la onda. Y descubrías que por haber comprado tu consola de Nintendo. Pero la onda cambió y de que estaba en onda. Pero si hubieras comprado tu consola de Nintendo y hubieras tenido la suerte de haber nacido del otro lado del charco, nada más por haber comprado tu consola de Nintendo, podías agarrar tu cupón de, y aquí es donde viene, Nintendo Power, y mandarlo por correspondencia y recibir gratis la revista Nintendo Power, que aquí en México ni siquiera existía, güey. Muchos corrimos, y aquí es donde ya me voy a proyectar de lo viejo que estoy, güey. Muchos corrimos a ese Samuels, cuando llegó por primera vez, dos revistas, güey. GamePro y Nintendo Power, güey. O sea, era como que la revista que a los niños gringos les regalaban nada más por ser gringos, y que uno por ser región 4, güey, pues tenía que ir al Samuels a gastarte tus 100 pesos en una revista que era Nintendo Power. Eso pasó con el Entertainment System. Luego cuando llegó el Super Nintendo pasaba lo mismo, y te dabas cuenta que Nintendo Power ahí seguía. Y bueno, hasta recientemente con los que han comprado su Wii, o compran un videojuego, viene ahí todavía la suscripción para Nintendo Power. ¿Qué es esta revista gringa de acompañamiento de las consolas de Nintendo? Pues bueno, la noticia es que Nintendo Power llega a su fin. Los ejecutivos de Nintendo Power hablaron con la prensa de Arts Technica of America, perdón, la compañía es Arts Technica of America, que habló y dice, bueno, simple y sencillamente, después del lanzamiento de la consola de Nintendo 64 a la fecha, ha sido imposible trabajar con Nintendo. Ellos lo que argumentan es de que la organización, la estructura y la importancia editorial que le daba Nintendo a que existiera Nintendo Power como una revista de acompañamiento, cosa que jamás tuvo, por ejemplo, PlayStation, güey. O sea, existía un PlayStation Magazine, pero lo tenías que pagar. Espero que entiendan el contexto de Nintendo Power. Si ustedes eran chavitos y vivían en Estados Unidos y recibían su Super Nintendo, por haber comprado su Super Nintendo, nada más mandaban por correo el cupón de Nintendo Power con el ticket de haber comprado la consola, y les llegaba, de por vida, Nintendo Power. Estaba muy cabrón, güey. O sea, realmente creo que era una de esas cosas que estigmatizó a toda una generación de jugadores de Nintendo en Estados Unidos. Ni la revista de exalumno me llega, güey. Ni la... Este... Entonces, realmente, creo que para la comunidad gamer, sobre todo en Estados Unidos, obviamente... Pero es lo que te iba a decir, o sea, en México no lo resientes. Híjole, güey. ¿Cuántos números realmente compraste en el Sambo, güey? No, te voy a ser franco. Yo creo que compré más Game Pro que Nintendo Power, porque pasó algo, güey. Y, híjole, aquí a lo mejor voy a hacer... Voy a idealizar a Gus Rodríguez. Que eso está mal. Así de... Que eso está mal. Niños, niños, no intenten esto en casa. Idealizar a Gus Rodríguez no tiene nada bueno. Pero, justamente, güey, creo que aquí en México... Pero nos presentó Maggie Heggy. Ese es el... Ay, qué bueno. Este... ¿Nunca vieron el programa que tenían de Nintendo? Y a mí me acuerdo con ese guay programa, ¿te acuerdas? No, güey. La revista Scrooge Nintendo. Claro, eso es a dónde iba. O sea, el hueco... El hueco de Nintendo Power fue porque había un comediante... Bueno, todavía hay un comediante aquí en México que se llama Eugenio Derbez. Y que, pues, en ese momento tenía un éxito mediano. Hoy en día anda haciendo películas y todo. Y su guionista, el que le escribe los chistes, era muy fanático de los videojuegos. Y le dijo, pues, yo invierto en que tengas tu revista de videojuegos, mano. Nace Club Nintendo. Este, Gus Rodríguez, el... El avión. Gus Rodríguez, el escritor de chistes de Eugenio Derbez, es el editor y el jefe de Club Nintendo. Que a la fecha creo que todavía existe, güey. No, ya no. ¿No existe? Pero creo que en versión web sí, ¿no? O sea, bueno, el portal... Ah, bueno, sí, sí, ya como... En fin. Como página, pero ya impreso, ya no sale. Bueno, pues, Club Nintendo creo que cobró esa relevancia en México que acude... Del hueco, ¿no? Del hueco que había, que no había ninguna revista de compañía. Mabo en su clóset todavía tiene su altero de colecciones. No sé si era en la mudanza latino, pero tenía todas las revistas. Desde la 1 hasta... Yo estoy guardando... Bueno, la 1 con ese Mario Bros. cayendo en paracaídas en el ángel de la independencia. Yo lo tengo, güey, lo tengo en mi cabo, güey. O sea, lo tengo por ahí en un clóset. Está la primera revista de Club Nintendo, pero la tengo en mi cada, güey. Algún día va a valer algo. Pero esa no... Bueno, esa no es mi mayor joya, ¿eh? Mi mayor joya es un Game Pro número 3, güey. Tengo un Game Pro número 3 que anunciaba en la portada principal que en un futuro, así tal vez en dos años, podría llegar a pasar que Street Fighter 2 estuviera disponible para jugarlo en casa. Esa era la portada del Game Pro número 3. Digo, ahí también lo tengo guardado. Justamente esa era la relevancia de una revista como Nintendo Power y pues llega a su fin. Los dueños, los editores de Nintendo Power dicen que simple y sencillamente es imposible trabajar con Nintendo. ¿Sabes qué? Háganse ustedes su revista. Nosotros estamos en otro espectro, ¿no? Entonces, pues bueno, se acaba. Pero a fin de cuentas, la editorial es dueña de la marca. Entonces, si Nintendo decidiera hacer algo más, tendría que ser bajo otros nombres. Y de hecho, no creo que a Nintendo le interese. Pues yo creo que deberían de estar más interesados en... ¿En hacer una buena consola? En hacer una buena consola, güey, pero bueno. Mmm. Pues esa es la nota, amigo. Y tu lagrimita rueda. A mí la verdad sí me quedé así de híjole, güey. Sí, sí, es de esas cosas que dices... Yo no me imagino la siguiente consola de Nintendo. Yo no me imagino la siguiente consola de Nintendo. Sin ese pampletito. Yo no me imagino la siguiente... No, porque de verdad no me la imagino. Pero a lo que voy es, no me imagino la siguiente consola de Nintendo sacándola de su caja y todo. Sin los pinches papeles de Nintendo Power que al final aquí en México tirabas a la basura, ¿no? Pero no sé, güey. Creo que marcó época. En fin. La siguiente nota, amigo. Ahora sí ya te toca a ti. O no, o la digo yo, güey. La siguiente nota igual viene de Diverge. Y nos habla de que Microsoft acaba de abrir el pre-registro o la pre-venta para las actualizaciones a Windows 8 por $14.99. Qué original es, ¿no? Vender un sistema operativo en $200 pesos. Eso... De $19.99, o sea... Eso jamás se ha visto, güey. Hoy Microsoft anunció, bueno, hoy que ya no fue hoy, es el... La nota no... 20 de agosto, güey. 20 de agosto. Hace tres días. Hace tres días. Microsoft anunció que estaba abierto el pre-registro para ordenar la actualización de Windows 8 como una promoción. O sea, realmente este es precio promoción para quien se pre-registre para la compra. Que también, este... Pues si tienes tu copia pirata de Windows 7, güey... No te sirve de nada. No te sirve de nada, güey. O sea, si fuiste con Chip Torres a que te vendiera tu sistema... Con una tarta de huevo firmada. A ver, güey, pero... ¿Cuánto cuesta una licencia de Windows 7? A partir de una restricción, güey. Tienes que haber... Tienes que haber comprado tu... Tu Windows... Tu máquina con Windows 7 después de junio... Eh... Dos de este año. Para el upgrade. Para el upgrade. ¿Y cuánto va a costar el sistema operativo? Porque, a ver... Es que también no nos perdamos en que... ¡Ay! Pues Microsoft ya le está entrando a los madrazos con Apple. Con las licencias... No, güey. A ver... El sistema operativo completo... No upgrade, güey. Completo. De Apple cuesta 19 dólares. Y estos güeyes te están diciendo... Bueno, 15 dólares el upgrade. Pero ¿cuánto va a costar la versión? Y eso, o sea... Que incluso, por ejemplo... Si lo llevamos al mundo a Apple... Apple te dice... Oye, si compraste tu equipo... En este rango de fechas... Ya muy próximo... Te lo regalo. Es gratis. O sea, ni siquiera tienes que pagar nada. No upgrade. Ahora, tú dijiste... La gente que tiene su Windows 7 pirata... Pon tú no, güey. La gente que tiene su Windows 7 comprado... ¿Cuánto invirtió en Windows 7? Entonces, el más barato... El Starter... En moneda nacional... Son como... 800 pesos. Pero el Starter... Es una basura. Si quieres, ya algo decente... Es un Home Basic... 1500 pesitos. O sea, ya te gastaste 120 dólares... En un sistema operativo... Y ahorita le tienes que meter 15 más para el upgrade. Cuando con Apple... La última vez que te vendieron un sistema operativo físico... Fue Snow Leopard... Entonces, tú tienes tu Snow Leopard... Que te costó 300 pesos... O sea, 30 dólares... Y le has estado invirtiendo en upgrades... Que realmente no son upgrades... Es comprar el sistema operativo completo... Pero por 20 dólares... Entonces... Híjole... No sé qué tanto... Esto es como un disfraz de marketing... Así de... De verdad... Así de... ¡De verdad somos cool! ¿Qué no han visto nuestro nuevo logo? ¿No? Somos tan cool... Que vamos a dar un sistema operativo en 14 dólares... Que también... No está disponible en todos los países... Solo está disponible en 140 países... Pueden consultar... Bueno... Bueno... Nada más está disponible en 140 países... Pichos idiotas... Bueno... Son un chingo... Sudáfrica... ¿Cuál es el país que usaba todavía... La mayor cantidad de Windows? Estaba en África... ¿No? Lo hablamos en una nota hace... Hace poco... Si quieren consultar la lista de países... La pueden encontrar en... WindowsUpgradeOffer.com No, pero bueno... Mi trolling hacia ti era... Por el hecho de que... De que 140 países... En términos de distribución... Es un chingo, güey... O sea... Sí, güey... También... Obviamente... Escogiste los países con mayor penetración... Que te diré, güey... Si ves... La lista que está ahí... Donde... La liga que tú nos acabas de decir... O sea... Hay cosas así como... Kuala Lumpur... Kuala Lumpur, güey... Magistr... ¿Qué? Magiar... Magiar... Luxem... ¿Dónde está Magiar, güey? No, Magiar sí te fallo... Norteamérica... Pues prácticamente en todos Estados Unidos... Luxemburgo sí está Magiar, no... Sudamérica... Argentina... Brasil... Chile... Colombia... Ecuador... Guyana Francesa... Perú... Este... Uruguay... Venezuela... México sí está, supongo... En la lista... Está en Norteamérica, güey... ¿Pero México sí está? Mmm... Sí... Mmm... Sí, sí, sí... Está junto con Puerto Rico, Trinidad y Tobago... Islas Caimán... México... Honduras... No sé, está bien rara su división de... Su regionalización... Sí, de que no Norteamérica nada más era... Estados Unidos, Canadá y México... Pues están metiendo Honduras, Puerto Rico... Bueno, Puerto Rico te la compro, güey... Pero... Pero Puerto Rico más... Ah, bueno, las islas, güey... Bahamas... Bermuda... En fin, ok, se las compro... Este... Por ejemplo, África, güey... ¿Va a estar disponible el upgrade? Híjole, iba a hacer un comentario muy feo... Pero... ¿Qué no se supone que en algunas partes de estas de África... No hay ni Mousse, güey? Por ejemplo... Angola... Kenia... Malawi... Nigeria... ¿Qué Nigeria nos están moviendo de hambre? Ruanda... Ruanda... Mozambique... Sí, sí, sí... Sí, 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 trajeron bastante la nota... Ojo... Y es una nota de Diverge... Donde... La comunidad de Diverge... No se caracteriza por ser de las más trolleras del mundo... Y sí están trolleando... Cabrón... El anuncio de... De... De Microsoft... Porque... No sé si opinas igual que yo, güey... Pero no se siente un anuncio original... O sea, no se siente... O sea, se siente como realmente una estrategia de marketing de... ¡Ah! Somos... Nosotros también... Nosotros también... Somos bien cool... ¿Qué no han visto nuestro nuevo logo? Bueno... Este... Pues en fin... Cabrón... Por cierto... Quiero hacer un comentario de alguien que escribió en el chat hace rato... Dice... El logo va con Windows 8... ¿No? ¿Está inspirado en Metro? ¿No? No... No está inspirado en Metro... Microsoft completo se está basando ahorita en Metro, güey... No es... No es eso peligroso, güey... Que bases toda tu... Toda tu empresa... Todas tus divisiones... En una interfaz... ¡Está cabrón! Está cabrón, güey... O sea... El hardware más esperado de Microsoft... Que es Surface... ¡Metro, güey! El sistema operativo más cabrón esperado de Microsoft... Con Metro... Ah, Phone 8 también está bastante desesperado... El sistema móvil que va a competir con Android, con iOS y todo... ¡Metro, güey! Este... Xbox... La línea de negocios más exitosa de Microsoft... Pero ahí Metro ya lo tenemos desde hace un buen rato... Por eso... Pues por ahí empezó, güey... Bueno, empezó con... Este... Zoom... El creador de Zoom... Era el creador... Sí, le van a dar la línea de Xbox... El... El... Cabroncísimo... Porque realmente ese güey es una pistola... El famosísimo Jay Eilert... Que trabajó en Apple, por cierto... Este... Que es la única persona de Microsoft... Que se le permite utilizar una laptop... Apple... Este... Bueno, el señor Jay Eilert... Que se sale de Apple... Se va a trabajar a Microsoft... Crea el Xbox... O sea, a Jay Eilert... Cuando... Cuando... Cuando Microsoft era Bill Gates y Steve Ballmer diciendo... Más Office... Más Visual Basic... Más Windows... Que Excel haga más gráfica... Que Excel haga más macros y todo... Contratan así de... A ver, vamos a entrarle a esta onda así novedosa de chavos pelones cool... Y contratan a... O sea, se piratean a Jay Eilert de... De... De Apple... A dos meses de que escogieran a Jay Eilert para... Junto con este... Este... Se me fue el nombre de... Ah, ¿cómo se me pudo ir el nombre de... 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 Jonathan Eiff... De Jonathan Eiff... Para que junto con Jonathan Eiff... Empezaran a trabajar en el proyecto de una pequeña cosa llamada iPod... Pues bueno... Sacan a Jay Eilert... Se lo llevan a Microsoft... Y dentro de Microsoft... Cuando Bill Gates estaba así de... Sí, más Office... Más Visual Basic... Más Internet Explorer... Llega un escuincle nuevo a... A Microsoft y dice... No... Videojuegos... Y vamos a meterle todo a videojuegos... Entonces bueno... Jay Eilert es el responsable... De... De Xbox... Que es un puto éxito... Después es el responsable de Zoom... Que si bien no pegó de manera comercial... Sobsentó las bases de Metro, güey... Pues realmente... El éxito de Zoom... ¿Fue la interfaz? La interfaz que le elevó a Microsoft... Así es... Y pues bueno... A mí lo que se va a hacer... Que ahora es... La vida de Microsoft... O sea, Microsoft se juega la vida en esa interfaz... Así es, amigo... Pues bueno... Pues ahí queda la nota... Este... Creo que la comunidad de usuarios... Bueno... La comunidad de trolls... En específico... Toma el anuncio como un anuncio poco auténtico... Es un anuncio de... Ah, sí... Nosotros también le entramos a la... A la onda de los sistemas operativos baratos... Chavos... Cuando realmente no es así, güey... Pero bueno... Vamos con la última nota... Ya se nos acabó el programa, amigo... Vamos con la última nota... ¿Qué habla sobre una infografía muy buena? Un día en la vida de Twitter... Del señor Twitter... De... Del pajarito... Un día en la vida del pajarito... ¿Verdad? Y el horizonte del pajarito... No, eso ya pasó... Bueno, no te empustes... Fue tu meme... No fue de nosotros... Pero ya se le iba a salir otra vez, ¿verdad? La infografía es de un día en la vida del pájaro... No, güey... Un día en la vida de Twitter... ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, es una serie de numeralia... Al respecto de los datos... Que está arrojando Twitter hoy en día... Pero esos datos... No son... Públicos de Twitter... O sea, realmente... ¿En qué está basada, güey? Pues mira, mientras tú dices los datos... Yo busco en qué está basada, güey... Porque sí está muy creado lo que acaba de... Sí, porque Twitter no... No saca datos oficiales... Entonces... Es curioso... ¿Cuántos... Bueno, a ver... Aquí dicen... Ah, no... Usaron... Usaron este... Un bot... Un bot... Que analizó 750 mil ligas posteadas en Twitter... Para encontrar tendencias básicas... Entonces, la primera tendencia es... ¿Qué se comparte a través de Twitter? El 36% de lo que se comparte en Twitter son imágenes... Decías que ya hay Promored Tweets aquí en México... Ya hay Promored Tweets en México... Estamos en esta semana ya... Este... La marca más conocida de refrescos anunciándose en Twitter... Entonces, este 8% no viene de esa parte del negocio comercial de Twitter... Sino de usuarios que lo usan para anunciar sus productos... Después está la parte de Front Page con 7%... Y los Startups, Subdates... Que... Tienen un 7%... Y las páginas de Arror con un 7%... Después... Lo segundo es... ¿Cuáles son los sitios más usados o que usamos dentro de Twitter? Para hacer referencias... Para hacer referencias... Primero... Con un 60% YouTube... Un alto margen, güey... O sea, realmente... Utilizamos Twitter para hacer referencias a videos de YouTube... Y en segundo lugar... 15%... Bueno... El 40% Twitter... Con TweetPix... Que se me hace muy lógico... O sea, la gente comparte videos... Fotos... Pero el tercer lugar es el que está interesante, cabrón... O sea... Instagram... Porque siguen siendo fotos... Pero estás hablando de una aplicación en específico... Y bueno... Que de hecho, pues... La aplicación tiene su propio entorno... Y que de hecho mejoró mucho... Ya viste la versión 3... Tuvo muchas, muchas mejores... Pues sí... Pues a partir de la compra de... Facebook... Está... Está cabrón, güey... O sea... Creo que Mark Zuckerberg supo muy bien por dónde meterse... Al final... La primera aplicación independiente... Más relevante para compartir información dentro de Twitter... Es Instagram... Independiente ya no tanto... No, por... O sea... Independiente como aplicación... Y le pertenece... Y justamente ahí es donde está la polémica... Le pertenece a Facebook, ¿no? Están también los sitios más referenciados dentro de Twitter... Por ejemplo... El número 1... Que ahora sí que... Que en su casa lo conocen... Pero sí lo conocen mucha gente... En Indonesia... Es... Detik.com... El... Justamente es un sitio... Que... Que... Está... Totalmente enfocado al público de Indonesia... Este... Y dice... Links per 1 million... 12 mil... O sea... Por cada millón de tweets... Hay 12 mil... Links... Apuntando a Detik... En segundo lugar... La BBC... En tercer lugar... Globo.com... Después... Compás... Yahoo... The Hugginton... The Hugginton Post... Yahoo... Wow... Wall... Reuters... El país... Que de hecho... Esto está interesante... En... En... En todo el listado... En el lugar número... 1, 2, 3... 4, 5, 6... 7, 8, 9... El primer medio... Más referenciado... En... En idioma español... De hecho... El único que aparece en el conteo... Es el único que aparece en el conteo... Está en noveno lugar... Y es el diario... El país... Que de hecho... Está arriba de CNN... Está arriba de CNN... Qué curioso eso... Y está... Espérame... El país está arriba de CNN... Y está arriba de The Guardian... Güey... Eso está muy cabrón... Pero bueno... Te habla creo que de la penetración... Del idioma español... Y de los pocos medios... Que de hecho... Relevantes... El siguiente punto... Es la penetración por idiomas... Así es... Que por idiomas... El 68% es inglés... Después... El... El 7% japonés... En tercer lugar... Con el 4% en español... Así es... O sea... Si te fijas... Es brutal la diferencia... En la parte de los idiomas... Te habla de que Twitter sigue siendo una red... Es que no podemos decirlo de nicho... Güey... Es una red... Gringa... Gringa... Gringa, güey... Y que realmente... Quienes usan Twitter... Yo siento que fue un problema de una barrera de saber usar, güey... O sea... Quienes saben usar Twitter... Este... Todavía me tocó... El otro día estar en una conferencia donde decía... Bueno, ya me pueden seguir en Twitter... ¿Qué es eso? No... O sea... ¿En serio? En esta fecha, güey... Bueno... ¿Cuál era tu... Tu... Tu rango de edades? Gente que debía de saber de Twitter, güey... O sea... Así lo voy a dejar... Gente que debía saber de Twitter... Porque de hecho muchos de ellos sabían de Twitter... Y muchos de ellos... Ah, claro... Te sigo en este momento, ¿no? Pero todavía hay un gran segmento de la población fuera de Estados Unidos... Que es así como... Que a mí mi BlackBerry Messenger y... Ya, ¿no? Y es más... Este dato está interesante, güey... ¿Cuánta gente que utiliza BlackBerry de Telcel o del que me digas... Está consciente que es... Una aplicación que se llama BlackBerry Messenger... Y que a través de esa se comunican? Yo creo que no están conscientes, güey... O sea... Si tú crees que es el chat y ya... El chat del telefonito con el tecladito, güey... Estoy casi seguro, güey... Pero en fin... Este... Pues nada... Ahí está la infografía... Creo que está chistoso que se eche en un clavado... Pero ¿sabes qué está más interesante? Y que justamente me... 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 Dio curiosidad a raíz de que dijiste... ¿Quién sabe cómo chingados hicieron esto? Bueno... Pues me metí a donde dice la fuente... DeepBot... A Facebook... DeepBot... DeepBot... Y estaba cabrón, güey... En lo que estabas explicándonos la nota... Estaba yo revisando este bot... Pues nada... O sea... No necesitan ser Google... Ni no necesitan ser una compañía... Que gaste millones de dólares... En investigación de mercados... Eh... Digo... Me voy a... Me voy a meter más en esto y... Para usar una probadita... Me voy a meter más en esto y les prometo platicarles algo la siguiente sesión... Porque es un servicio que yo no conocía... Y ahorita lo estoy leyendo y está muy cabrón, güey... O sea... Es un bot... Que tiene su propia API... Y tú puedes pagar un plan mensual... Para mandar analíticas... De... De muestreo... O sea... Lo que aquí en México un despacho... De investigación de marketing te cobra... Doscientos mil pesos por hacerlo... Esta madre tiene planes desde 20 dólares al mes, güey... La API por 20 dólares... La API por 20 dólares al mes... Espérame... La echas a volar... Y tienen un paquete de... Aplicación de infografías... Perdón... Holy shit, cabrón... O sea... Tienes una aplicación de 20 dólares al mes... Que te permite hacer el muestreo... Y que además te permite... Te generar la infografía de tu información... Prometo meterme más con esta aplicación de DeepVault... Que está... Bastante interesante... En fin... Llegamos... Al final de nuestro programa... Pero... Vincent Vega tiene un mensaje para ustedes... En lo que tomo de mi agüita... No... Antes de eso... Antes de acabar la... Toda el tiempo... Ya no? Lo amo mucho... Ah... Bueno... Bueno, pero... Para la siguiente... Este... Ya viste lo que está pasando con... Black Ops... Displacify? ¿Con Black Ops 2? No, con el de Vita... No, ¿Qué está pasando? Así de... Oigan... Ustedes están haciendo un Black Ops para Vita... Y los de Ubisoft... No... ¿Cómo? Ya lo anunciaron... No salía... No salía en septiembre... No va a salir... Espérame, déjamelo checo... Hasta noviembre... ¿Y qué estudio lo está haciendo? Se les olvidó... Se les olvidó... Se les olvidó... Aaaaa... 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 Métete... Métete ahí... Y checa... Checa las notas... Pero ahorita... De repente... Como que Sony... Quiso impulsar mucho la plataforma de Vita... Con un juego como Black Ops... Pero... Les falló muy gacho... Y parece... Que lo tiene el mismo estudio... Que hizo... Este... El de... Burning Skies... De... ¿Cómo se llama? Este... Ah... ¿Cómo se llama este juego... Que te gusta? Que juegas en el... Resistance... Ajá... El Resistance Burning Sky... Que la verdad es un muy mal shooter para Vita... Que no tiene... Pero aparte... La franquicia de Resistance para PS Vita... No tiene... Se le dio un anil... De hecho... El juego de Resistance... Está... Este... Programado por Insomniac... Insomniac Games... Que son unas pistolas... Güey... O sea... Han hecho puro... Puro madrazo para las consolas... Y toman la... La franquicia de Resistance... Un... Un despacho ahí... Pero... Sí... Se lo dieron a un... Este... Una... Pinche desarrolladora... Güey... Pero pasó exactamente lo mismo también con... Con un Charter... Para la parte de... De... PS Vita... Que... O sea... No digo que esté malo el Uncharted para PS Vita... Pero no es lo mismo que el Uncharted para consolas... Güey... Sí... Se nota mucho la diferencia... Así es... Entonces... Lo mismo parece que está pasando con... Este... Con... Con Call of Duty... Black Ops Disclassified... Este... De hecho por ahí... En... En... En la parte del blog oficial... El Community Manager de... 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 De Ubisoft... Dice... Yo lo que he visto del juego... Es lo que todos ustedes han visto... El trailer que se presentó... Nada más... No... O sea... En Ubisoft... No sabemos nada del juego... O sea... Está... Bien... Feo eso... Sí... De hecho ya encontré el artículo... Que está en... En IGN... Vita's Call of Duty... Reasons to Worry... O sea... Ajá... Niche... Lich... Lich... Tic... Se llama el estudio... O sea... Imagínate... Madres... Sí... Efectivamente... Hablan de un email... Que manda PlayStation... Y que... Y que... Así de... Y el juego que me prometiste... Y los amigos de Ubisoft... Le contestan el... 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 El correo... Hablando de una serie de eventos... Que tenemos aquí... Así de... Híjole... Han pasado una serie de cosas... Aquí en Ubisoft... Chaparro... Que pues... No podemos garantizar el juego... Sí... Híjole, güey... Sí está... Sí está feo para PS Vita esto, eh... Sí... Porque además... Se suma... A la negativa de... 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 Konami... De que no va a haber Metal Gear... Ah... También decías... Ya se le dio el anuncio... No va... No va a haber Metal Gear... Eh... 4... No, no, no... ¿Cómo se llama? Este... Tiene... Sí... Rising... No va a haber... No va a haber Metal Gear Solid Rising... Para PS Vita... Porque resulta... Por las limitaciones de la... De la consola... No tanto de la consola... Del poder de la consola... O sea... Tanto el procesador gráfico... Como el procesador de datos... De... Eh... La consola PS Vita... Podrían correr... Por medio de... Transfaring... O... Ahora llamado... Este... Eh... Parallel Play... O como le llama... Vita... Bueno, no me acuerdo... Pero... No me acuerdo... Por medio de esa plataforma... Donde tú puedes estar jugando... El juego de consola... En la consola... Y seguir el mismo nivel... En tu PS Vita... Sí se podría hacer... El PS Vita... Tiene las capacidades para hacerlo... Pero... El procesador... Al momento de procesar... Por el momento de operar... La inteligencia artificial... Que necesita... Metal Gear Rising... Se... Chingue la batería... Tan rápido... Es de tus... Malos... 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 Sobre todo porque se esperaba... Un buen cierre de año... Y que llegan a su meta... De los 10 millones de consolas... Está muy difícil... Estábamos esperando... Assassin's Creed... Que ese sí iba a llegar... Es de eso... Assassin's Creed... Call of Duty... Este... Metal Gear... Y Resident Evil... Para... Para PS Vita... Pero Resident Evil... No era para PS Vita... Tampoco güey... Entonces... Sí está existiendo una serie de... De... Cosas ahí... Feas... Para... Para PS Vita... Por otro lado tienes... Las perlas que están rescatando a PS Vita... Como Sound Shapes... Que tú estás ahí muy metido... Que... También güey... A lo mejor... Lo que puede generar esto güey... Es que... PS Vita no está recibiendo estos cañonazos de franquicias... Pero sí está recibiendo juegos independientes chingones... SAE Institute... ¿Ya eso fue? No... Sí... Ah... Para agradecer a nuestro patrocinador... SAE Institute México... La escuela de ingeniería de audio más grande del mundo... Que tiene su campus en la Ciudad de México... En la Colonia Pondesa... Que tiene una oferta educativa muy muy amplia como... Más... Como ingeniería de audio... Diseño de videojuegos... Programación de videojuegos... Animación digital... Y cine digital y postproducción... También tiene diplomados como Music Business... Introducción al cine digital... Producción web... Modelario y animación 3D... Periodismo digital... Postproducción y cine digital... Entre muchos otros... De hecho la oferta de educación continua... Tiene más de 20 opciones... Más de 25 opciones diferentes... Para que ustedes puedan estudiar... Cursos, certificaciones, diplomados... Relacionados con la industria de los medios creativos digitales... Para más información... Pueden visitar su página de internet... En... México.cae.edu... México.cae.edu... Y recuerden que... Los cursos y las carreras inician en octubre... Están a tiempo de inscribirse... Aparte en su lugar... Aparte en su lugar... Porque hay carreras que se llenan... No... No... No puedo decir... La... La informa... Así como que... Tengo... Tengo... Tengo veto de ese tipo de información... Para darla públicamente... Pero les adelanto que ya hay... Lista de espera... De bastantes meses... Para... Varias ofertas que hay ahí en el SAE... Este... Ya hay gente que está llegando y... Ah... Share up and take my money... Quiero empezar mañana... Híjole chaparro... Te tienes que esperar... De 6 a 8 meses para empezar... Por una lista de espera... Muchas gracias por su preferencia... Pueden seguir en Twitter... Los pueden seguir en Twitter en... Arroba México SAE... Se nos acabó el programa amigo... Eh... Muchas gracias por habernos visto... Los esperamos la siguiente semana... En el programa 142... Recuerden sugerir y votar... Votar no... Votar sus notas... En el moderator... En ladaga.com diagonal moderator... A mí me pueden seguir en Salvador... No... Perdón... A mí me pueden seguir en Twitter... En arroba Salvador... La... Ahí me pueden seguir en... Ivins en guión bajo Vegas... También me pueden seguir en Salvador... Voy a hacer mi propia red social... Que... Para que buten... Para que buten... Todos sus temas... Muchas gracias... Hasta luego...